La Segunda Peña Precosquín Carlos Montini, la Dirección de Turismo, ya está ultimando detalles para lo que va a ser la Segunda Peña Precosquín, ahora en el mes de noviembre. Bueno, resulta que la anterior ha sido un éxito notable, en donde todos nos están pidiendo una nueva peña. Y bueno, habíamos decidido que el día 17 sea la Segunda Peña Precosquín a cielo abierto, donde van a participar varios ballet que ya estuvieron participando en la primera vez, más algunos nuevos, tal es así que va a venir Alma Gaucha de Godoy, que se interesó en participar porque quiere estar bailando ahí, y otros, y varios, ¿no? Lo que nosotros decimos que esto ha sido notable, bueno, esto es un poco lo que Jorge realmente nos va diciendo para hacer cosas, para que realmente el pueblo de Villa Constitución sea feliz, y estas son cosas que fueron en ese momento felices, ¿no? Lo van a volver a realizar en este momento. Va a estar Cristian Baez, va a estar Diego Salazar, también va a estar Ana Pablo Poce, el ballet Candileja, la pareja de baile que va a representar a Villa Constitución, Carlitos Juanjo Inocenti, y la chica esta de Ramírez, que van a hacer una chacarera estilizada que le hicieron el otro día, y la gente realmente aplaudía de pie. Va a estar el distinto tipo de ballet, no recuerdo absolutamente todo. El reencuentro va a estar, que es un ballet nuevo también. Y vamos a tener este año, en la apertura del Precosquina, a raíz de este auge de que han salido, no te olvides que hace cuatro años no teníamos absolutamente nada, y que fue un trabajo de hormiga lograr para que hoy teníamos 14 ballet en Villa Constitución, bueno, lo vivimos el otro día, que esto es notable. Por primera vez vamos a tener, cuando el locutor diga, aquí Cosquín suene la campana, el ballet Renacer va a estar haciendo el himno a Cosquín. Bueno, los tres días. Bueno, esto es notable con un ballet de Villa Constitución, antes no lo teníamos. Pero también va a haber en el medio otros ballet de Villa Constitución que lo vamos a ir presentando, como se actúa en Cosquín, lo vamos a ir presentando para que ellos se vayan ubicando. Va a estar el ballet de Víctor Muñoz, ofreciendo el casamiento de Garcilaso, que es una puesta en escena, va a estar el ballet Reencuentro, también haciendo otro número. Nunca lo tuvimos a eso, y esto nos causa alegría. Bueno, es el trabajo que venimos haciendo de la mano de Jorge durante todos estos cuatro años. Esto nos causa enorme satisfacción a nosotros. La inscripción en este momento está en marcha, recién ahora van a entrar el grueso, porque todos esperan a último momento, porque están terminando festivales de otros lugares para terminar de inscribirse en nuestro lugar. Por primera vez también no va a ser solamente una pareja de Villa, va a haber varias parejas de Villa en participación. También es otro logro eso, porque normalmente nuestro festival del pre-Coskin era para gente de afuera. Hoy tenemos muchísima gente de Villa en participación que va a participar, ¿no? Carlos, ¿hasta cuándo se va a extender la inscripción para el pre-Coskin? Bueno, tenemos varios inconvenientes que nos han surgido, una serie de días que no se trabaja, que influye muchísimo para nosotros, entonces tenemos que ir postergando, o sea, tenemos que ir corriendo para atrás. Nuestra fecha límite es el 25. Probablemente, de acuerdo a las inscripciones, llegaremos dos o tres días más, porque el trabajo no es solo la inscripción, el trabajo es la organización posterior a esto. Y bueno, vos conocés, y ustedes conocen mucho cómo es este tema. Bueno, estamos a full, estamos en otra característica de lo que ya lo hemos estado charlando, cómo va a ser el pre-Coskin de este año, o sea, el folclore es cultura, pero tenemos que poner toda la otra cultura también. Va a haber pintores haciendo sus cuadros en vivo, enseñándole a la gente, va a estar Villani haciendo sus artesanías, mostrándole a la gente, va a haber gente de Rosario que realmente, si yo te digo cómo trabajan, que trabajan con gomas, cámaras de camión, haciendo carteras, y una cosa que es notable, pero la van a estar haciendo delante de la gente. Va a haber cerámicos haciéndolo delante de la gente, va a haber gente, gente de Tova, realmente de los Tova, van a venir a hacer toda su cestería, mostrándoselo a la gente. O sea, es algo completamente distinto a lo que veníamos haciendo, haciendo pre-Coskin, siempre creciendo, o sea, hemos tomado a través de lo que nos ha dicho nuestro intendente en forma constante, es de que siempre apuntemos para más. Bueno, siempre apuntamos para más.